Nos vinimos en esta tarde aquí al Paseo de la Memoria, estamos con Pedalín, con Firulete que acaban de terminar su mega show, que podríamos decir que fue todo un éxito, mucha gente los acompañó, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, muchísimas gracias a la gente de Salto, así que bueno, sí, la verdad que los chicos se divirtieron mucho y la familia también, así que bueno, muchas gracias. Eso es lo importante, ¿verdad? Qué bueno, sí, qué bueno que la familia acompañe, que acompañe a sus hijitos, a sus hijitas a disfrutar de este espectáculo circense que ofrecen Pedalín y Firulete. Bueno, cuéntenos un poquito más de ustedes, digo, de dónde son, de dónde vienen, siempre hacen esto, hace mucho que trabajan de esto. Nosotros somos de Rojas y yo hago de Toni, que hacemos el Paseo de Circo, hace 22 años y con Vale, mi compañera de vida, hace 12 años que trabajamos juntos. O sea que tienen un circo. No, nosotros no tenemos un circo, somos artistas independientes y armamos en cualquier sector que nos pidan nuestro rinconcito para hacer reír a toda la familia. Bueno, quiere decir que tiene un doble mérito, podríamos decir, porque hoy ser artistas independientes no es fácil, ¿verdad? No, no, por supuesto, por eso estamos totalmente agradecidos con el gobierno de la cultura de la provincia de Buenos Aires por darnos esta oportunidad a los artistas independientes y poder trascender nuestra frontera, que es Rojas, y que las ciudades vecinas nos conozcan. Eso, impresionante eso, ¿no? Que puedan visitar otra ciudad. ¿Es la primera vez que vienen a Salto? Sí, es la primera vez que venimos a Salto y sí, estamos hace unos años recorriendo todos los districtos de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, muy felices y agradecidos con el gobierno de la provincia. ¿Cómo vieron el público de Salto? Sí, la verdad que muy lindo, notamos la magia, la energía que ellos transmiten, que el público transmite, y también la recepción, tanto del secretario de Cultura de Salto como los chicos del sonido, nos han atendido muy, pero muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes también vienen en familia, como podemos ver. Sí, sí, venimos en familia, tenemos familia acá en Salto, así que ahora vamos a estar compartiendo con ellos, terminando el día con ellos, y bueno, qué decir, gracias a la gente de Salto por habernos invitado, y estamos muy felices. Bueno, muy bien, felicitaciones, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. ¡Vamos, que felicito! ¡Vamos! ¡Vamos!